Años de 1900, de 1930 Ya murió y la dio un carrillo fuerte con la defensa Estaba en Santa Teresa y le dijo a su señora Ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora El 14 de septiembre, carriño le dice a todos Ahora no jugamos gallos, mejor vamos a los toros Y Rosales sacó el boleto, porque ya lo conocía Su siente se fue por tierra y él se fue en la autovía El camino llego a San Pedro, por las calles no caminan Hacia bailar su caballo, porque deberás jodir En San Pedro había una plaza, un carrillo bajo al azar Al fallar una mangana, le empezaron a gritar Le gritó toda la gente, también le gritó casual Con los bueyes de tu rancho, ande, enséñate al azar Carriño le contestó, más grande tu piel de suelo Sabes que estamos pendientes, y a la sanidad nos vemos El señor Pastoano Ortega, ya no pudo estar en paz Pa' su cara está con a un ser, y a Carrillo iba a matar El señor Pastoano Ortega, nunca violé tomó buen rayo Un tirón le dio a Carrillo, y en lo tumbó del caballo Carrillo quedó tirado, y en su sangre se veía Paso al fe quedó parado, viendo pa' donde corría Paso la casualidad, que los dos salieran juntos A las once de la noche, Carrillo ya era de fondo A las once de la noche, Carrillo ya era de fondo La Santa Teresa, donde habitan Bacarrillo La Santa Teresa, donde habitan Bacarrillo La Santa Teresa, donde habitan Bacarrillo Haccau Haccau